Buenas, os presento la serie premium que consta de 6 modelos de diferentes dureces. Las baquetas tienen cabeza de goma con forma de champiñón y la lana sintética. Una característica muy importante es que esta serie da una gran resonancia y por eso es apropiada para tocar un repertorio muy clásico como las obras de Johann Sebastian Bach o obras del estilo impresionista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!